el famoso y simpático pez globo es uno de los peces más agradables a la vista que se pueden encontrar sin embargo te has puesto a pensar por qué se ganó este famoso nombre el día de hoy conocerás la fascinante habilidad de este hermoso pez los peces globos pertenecen a la familia de los tetraodontiformes en algunos países se les conoce como puercos del mar un nombre poco conocido en nuestro país en este canal ya hemos hablado sobre algunas especies de peces globo uno de los vídeos que te puedo recomendar después de terminar este vídeo es el vídeo características y cuidados del puffer en book el pez globo más grande del mundo muchas personas especializadas en el tema consideran que la habilidad de inflarse fue desarrollada a causa de su nado lento y torpe por lo que el pez globo al pasar los años fue desarrollando defensas que lo ayudaran a sobrevivir de los depredadores algunas especies desarrollaron espinas alrededor de su cuerpo otras desarrollaron un veneno muy potente capaz de ser mortal incluso para los tiburones pero sin duda la habilidad más interesante de estos peces es su capacidad de inflarse y alcanzar un tamaño lo suficientemente grande como para hacer casi imposible que pueda tragarlos esta habilidad es gracias a su increíble estómago que tiene la capacidad de ingerir enormes cantidades de agua en muy poco tiempo además la piel en esta zona es muy delgada lo que le permite tomar esta forma ovalada y aumentar su tamaño a casi 5 veces su tamaño original pero no todo es tan lindo para el pez globo ya que debido a la enorme cantidad de agua que almacena su peso aumenta drásticamente dificultando su nado y generando mucho estrés lo que provoca que no pueda mantener esta forma por mucho tiempo así que es una lucha de resistencia entre su depredador que está sufriendo grave daño al tratar de tragar al pez globo y éste tratando de mantener esta forma por el mayor tiempo posible como curiosidad el pez globo también es conocido por ser uno de los platillos culinarios más peligrosos del mundo debido al veneno que te comentaba anteriormente si este veneno es capaz de aniquilar a un tiburón sólo imagina qué tan peligroso puede ser para un ser humano si llegas a ingerir uno de estos platillos y te toca la mala suerte de no ser preparado correctamente puedes despedirte de una vez ya que no existe cura para tan peligroso veneno por último este pez no sólo es capaz de acumular agua en su interior también puede guardar aire en su estómago es por eso que podemos observar su particular forma cuando lo sacamos del agua el pez piensa que está siendo atacado y toma esta posición defensiva lo malo es que al estirar tanto su piel y encontrarse fuera del agua le es mucho más complicado regresar a su forma original por lo que si se mantiene expuesto al sol éste se secará y quedará con esta forma para siempre al ser algo curioso para muchas personas se llega a comercializar como adorno o inclusive como lámpara ahora que sabes que el pez globo sufrió para ser vendido como adorno tienes algo que pensar antes de comprarlos en las playas espero que el vídeo de hoy haya sido de tu agrado y me regales tu like si eres un aficionado a los acuarios no dudes en suscribirte y checar el resto de vídeos interesantes que tenemos para ti también te recuerdo que contamos con acuario de venta al público y hacemos envíos a todo el país de méxico nuestra página de facebook la encontrarás en la descripción yo soy alberto mejor conocido como aqua para quien nos vemos en la próxima